Hola, ¿cuál es tu nombre? Luis Ángel Sáenz R10 ¿Qué auto nos vas a mostrar? Un Pointer Gabon 2004 ¿Algunos detalles que te gustan más? La pintura que es camaleón, 7 tonos y los detalles cristalizados o encarcelados ¿De qué club eres? Vistos Club ¿Podemos grabar tu hermoso auto? En la máxima velocidad y nos acompaña Las tapas están en... No, ya la regué Otra vez El cristalizado está en tapas y tablero Estos son los detalles que les digo El cristalizado o encarcelado Un ver Este es el tono conmigo Son 7 tonos Verde, morado, lila, púrpura, dorado, verde y azul Dependiendo la posición que usted lo vea Son los colores que tomen ¿Qué vemos aquí? Es cuatro bocinas Dos dummy Dos JBL Pioneer Buffer Doce pulgadas Doble bobina ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.